Hola amigos, un saludo para todos. En esta oportunidad quiero hablarles sobre las corridas y el volumen. Y aquí voy a estar muy claro. Este es un ejemplo cualquiera que tome ahorita en el libro de habla porque está dando una buena oportunidad para mostrarles el ejemplo. Y es que quiero que se fijen que el movimiento del precio es completamente bajista. Desde cualquier marco de tiempo nosotros tenemos un movimiento completamente bajista. Pero si nos enfocamos en el último espacio, en lo que está sucediendo ahora, tenemos con claridad un movimiento fuerte hacia abajo. Y quiero que revisemos esto porque es importante. Es un movimiento que quiebra, pero fijémonos en el volumen. Es un volumen que a pesar de estar en una hora, que es la hora de Londres, no es un volumen muy potente. Sin embargo, en la parte de abajo encontramos nuevamente una vela, a pesar de que es verde, bajista y todas las cosas, con mucho más volumen y peso empieza a retroceder. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Que podemos tomar posiciones desde esta zona inferior hasta esta zona superior, pero van a ser posiciones de mayor riesgo. En días como este, en el que el mercado no retrocede a buscar esta zona para seguir cayendo, cosa que está un poco más difícil de que suceda porque el volumen aquí no es muy fuerte, mientras que en esta zona sí es un poco más fuerte. Sin embargo, pues hay que esperar a que se desarrolle. Podríamos buscar algún tipo de retroceso que fuera en contratendencia y tratar de capturar algunos pips. Entonces, fíjense, pongo el order block de una hora aquí, lo marco, este sería mi order block de una hora, en el movimiento bajista, tendremos en cuenta que es bajista 100%, y lo que estaríamos tratando de capturar es un movimiento de retroceso cuestión que es más difícil de hacer. Ahora, voy a ir a un marco de tiempo de 15 minutos y fíjense lo que está sucediendo en el marco de tiempo de 15 minutos. En el marco de tiempo de 15 minutos, cuando el precio llega acá a esta zona inferior, tenemos un movimiento de parada fuerte, divergencia, la podemos visualizar, vamos a poner un poquito más aquí al lado, divergencia, ¿por qué? Porque hace mínimos nuevamente, y aquí el RSI empieza a ir hacia arriba, y tenemos aumento de volumen, volumen que hace ir el precio hacia arriba. Perfecto, con buen volumen. Ahora, si yo voy a un marco de tiempo de 5 minutos para visualizar esto, ah bueno, me quedo en 15 minutos para mostrarles una cosita, tengo un imbalance que no ha sido llenado aquí, pueden colocarse un indicador de imbalances, aquí está, un imbalance que no se ha llenado, y un order block, obviamente, que generó este movimiento de cista, y a pesar de que no rompió, luego sí lo generó. Entonces, fíjense que este order block de aquí, ya fue mitigado, ya fue retestado una vez y dos veces, y no fue lo suficientemente potente como para seguir hacia arriba. Yo puedo refinar en marcos de tiempos más pequeños, en marco de tiempo de 5 minutos en este caso, un order block que tiene mucha fuerza en la subida, fíjense esto, tiene mucha fuerza en la subida, y luego el retroceso viene perdiendo fuerza, es un mercado lateralizado, bastante interesante para los que entendemos el mercado, para los que no entendemos el mercado, simplemente es un precio aburrido, en el que no hay nada que hacer, y terminan o no tomando posiciones, o saliéndose de las posiciones que tienen. Nosotros sabemos que esto es un movimiento lateralizado, poco aburrido, ¿qué hacen ustedes institucionales para que suceda eso? Para que las personas digan, no, aquí no hay nada, mejor me salgo y ya. Entonces evitan, tener luego que absorber posiciones en contra. Fíjense esta cuestión interesante, el precio vino a esta zona, arrancó con muchísima fuerza, ¿sí? Y luego el retroceso tenía menos fuerza. Yo estoy colocando una orden aquí, a un precio de 1.24240, y empiezo a observar cosas interesantes. La primera cosa que observo, es que por debajo de esta zona, hay dinero, es una zona de liquidez, ¿sí? Y obviamente, por debajo de esta línea de tendencia, también hay dinero, también es una zona de liquidez. Entonces, es probable, que el precio, al no haber mitigado este order block, venga, y mitigue el order block, y posiblemente genere una reacción. ¿Hasta dónde podría irme con esa reacción? Pues es muy sencillo. Si este es el order block, completamente válido, podríamos ir hasta acá, sin ningún problema, pero para ser un poco más conservadores, me voy por esta última zona, de soporte, que se convierte ahora, en resistencia, un precio cerrado, de casi 1.25, y además aquí ya me estaría dando, una relación riesgo-beneficio, 5 a 1, un poquito mayor a 5 a 1, o sea que es suficiente, para que yo, pueda, tener un buen beneficio. Ahora, no he puesto la orden, si ustedes se fijan, aquí tengo una alerta, y eso que me permite, cuando el precio llegue aquí, en caso de que llegue, me active una alerta, y me notifique a mí, por medio de correo electrónico, si estoy aquí en la pantalla, pues me notifica, con una ventanita, que sale emergente, que ha llegado a esta zona, y yo aquí, ¿qué voy a revisar? Los volúmenes, y los volúmenes, no han sido más grandes, que de esta subida, le puedo venir a colocar esto aquí, ¿sí? Entonces, pues yo, voy a tener posibilidades, de comprar, porque es más, el movimiento alcista, que el movimiento bajista, ¿listo? Entonces, si veo que los volúmenes, han aumentado, viene bastante fuerte, en la caída, pues yo simplemente, no coloco una orden, y evito, ingresar posiciones, que no van a ser, probables para mí. Así que siempre, por favor, antes de colocar una orden, revisen los volúmenes, del movimiento de quiebre, del movimiento de retroceso, y tengamos en cuenta esto, para no caer en esas trampas. Siempre revisen quiebres de estructura, en su área de oferta de demanda, que sean fuertes, en order blocks, que no hayan sido mitigados, o retesteados, y prueben esto muchísimas veces. Compartan el video, comentenme, ¿qué más quieren que nosotros les enseñemos? Suscríbanse al canal de YouTube, somos cada vez más, y estamos muy felices, de poderles entregar todo este contenido, y nos vemos en una próxima, antes de un gigante a trade, saludito para todos, y chao, chao.